Caps, almacén de la moda, vestidos diferentes para momentos diferentes. Caps, General Pass 1611. Fanny Zavala, podología y estética integral, tratamientos faciales, corporales, spa de manos y pies, ultracavitador, masajes, electrodos, radiofrecuencia, depilación definitiva por luz pulsada. Fanny Zavala, María Holguín, 1038, teléfono 4639149. Si necesitas publicitar tus productos o servicios en nuestro programa, ¿quieres formar parte de Marisa Casante B? 0358-154-295-339. Cabaña El Vergel, en la verde cordillera de Chubut, un excitante paraje de la Patagonia Argentina. Vida natural, ríos, parques nacionales, montañas, pesca, caza, trekking, esquí, rafting. En Trebelin, un pueblo cordillerano con aire galés. El Vergel, casa turística, teléfono 02945-48086.